¡Arriba! Hay un link para verlo. ¡Arriba! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Oh, vamos! ¡Vale! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Vamos, vamos . ¡Parejo! Golecho! ¡Power a Barrio! ¡Corran! ¡Corran y jueguen! ¡Lipa, lima, lima! ¡Lipa, lima, 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 lima! ¡Lipa, lima, lima, lima! ¡Lipa, lima, lima, lima! ¡Lipa, lima, lima, lima! ¡Lipa, lima, lima! ¡Lipa, lima, lima! La ciudad de Guadalajara ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Vamos! ¡Vamos! ¡LICHKE! ¡Vamos! ¡LICHKE! ¡LICHKE! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ale, amigo! ¡Ale, amigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuego! 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 Muy bien, ahí está. Muy bien, muy bien, que la actividad es muy bien. Muy bien, 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 muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien.